Música Nosotros tenemos un partido y es un partido donde hay tres puntos es un partido donde, bueno, no va a cambiar la clasificación pero para nosotros es un partido donde nosotros tenemos que jugar bien hacer un buen partido y bueno, hacer todo lo posible para ganar como siempre no va a cambiar nada y luego por los jugadores tocados, como siempre si uno se resiente de algo no va a jugar, como siempre pero tenemos muchos jugadores para suplir lo que los jugadores si faltan jugadores y eso es lo más importante Música Música Muchísimo Muchísimo en el sentido que, bueno, lo que ha hecho como jugador yo creo que son diez años o más que está, trece años que está aquí Sergio es nuestro líder, nuestro capitán lo que representa como jugador, digo, español o mismo para todo el fútbol yo creo que es un ejemplo un ejemplo de entrega un ejemplo de, bueno, de motivador a los demás yo 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 me alegro poder compartir con Sergio un poco de esta carrera un poco de esta carrera que es un poco de esta carrera Gracias por ver el video.